Hola chicos, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Hola seres vivos, yo soy Mónica Marquette. Déjenme decirles que el día de hoy me encuentro en Guadalajara y mi queridísimo Víctor me acaba de hacer un tratamiento capilar que ustedes pueden ver, se ve increíble. Para enterarte cómo me hizo todo esto, sigue viendo este video. Para este tratamiento vamos a utilizar Silk Lotion, tratamiento reconstructor de aguacate, ampolletas Shine Elixir y nuestro secreto, hielo. Vamos a utilizar 50 gramos de tratamiento reconstructor, 20 mililitros de Silk Lotion y una ampolleta de ácido hialurónico Shine Elixir. Mezcla hasta obtener una textura libre de grumos. Recuerden que es importante que antes de cualquier tratamiento, lavemos y retiremos completamente cualquier residuo del cabello. En Mónica utilizamos nuestro shampoo Cure Me. Vamos a dejarlo húmedo para aplicarlo de medios a puntas. Una vez que aplicamos todo el tratamiento de medios a puntas, coloca una gora para procesos químicos y da calor durante 20 minutos. Para enjuagar el tratamiento utilizaremos hielo. El agua congelada al contacto con el cabello obliga a que la cutícula se selle, haciendo que el tratamiento penetre hasta la médula. Música Música Retira el resto del tratamiento con agua fría. El último paso para finalizar nuestro tratamiento de hielo es secar y planchar el cabello. Pero antes de pasar a esto, Mónica, ¿cómo has visto hasta ahorita el tratamiento? La verdad que me siento súper relajada, estoy esperando a secar esta presencial porque me siente súper suavecito. Les sugiero a todas las personas que tienen el cabello procesado o no, que lo intenten. Está increíble. No, además quiero darte una sorpresa. Toma este cepillito, quiero que te peines tú solita, cepillate el cabello para que cheques esa textura. Súper suavecito, súper hidratado. Vamos a secar y planchar para que vean el resultado. ¡Súper suavecito! chicos y este es el resultado el cabello va a quedar súper hidratado muy brillante sedoso además de todo si tienes algún proceso químico previo a este tratamiento te va a ayudar a dar cierto nivel de reestructuración puedes repetirlo cada 15 días hasta lograr una reestructuración completa moni estamos enamorados del tratamiento que más sientes que tiene moni todo tienen que probar seguir el paso a paso de este vídeo y no olviden búsquenos como cool latinoamérica en instagram facebook y youtube y 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